Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera Bienvenidos a todos los estudiantes de módulo 1 Este es nuestro encuentro número 7 Y en este encuentro virtual número 7 Pues vamos a analizar algunas cosas importantes Digamos así que este encuentro Más allá de seguir explicando algunas cosas del Alexio Yo quiero darles como una pauta o un tip Que va a ser muy importante para seguir aprendiendo esto de la Biblia Que es la Biblia, como leerla, como hacer lección divina Y para que ese punto número 2 sea un punto bien eficaz Resulta que hay un material que se llama el vocabulario bíblico Este material, vocabulario bíblico Este pequeño vocabulario bíblico Es como su nombre lo dice, pequeño Pero nos va a ayudar en muchísimas ocasiones Para descubrir cosas que nuestros pies de página de la Biblia No nos traen Recordemos que en el punto número 2 Leemos el texto en el contexto Sacamos verbos, personajes, etcétera Eso tú ya lo sabes Pero los pies de página a veces son un poco insuficientes Entonces a través de un vocabulario como este Podríamos develar más el mensaje El video pasado vimos y digamos así Examinamos un poco recorriendo un día con Jesús Y evaluamos con recorriendo un día con Jesús Cómo era que se sacaban los lugares Pues a través de este pequeño vocabulario bíblico Yo te voy a mostrar que acá trae algunas definiciones de los lugares que vimos Por ejemplo ¿Te acuerdas que uno de los lugares que sacamos en nuestro ejercicio anterior Recorriendo un día con Jesús Era el lugar de la sinagoga? Mira, en este pequeño vocabulario bíblico Nos trae qué significa sinagoga Y dice así Sinagoga Designa una asamblea o reunión de judíos O la comunidad judía en general De ahí pasó a ser el nombre del lugar En donde los judíos se reunían después del periodo del exilio Para celebrar la liturgia de la palabra El día sábado Dice que es el lugar también de los sacrificios Que solamente se podían ofrecer Que no es el lugar, perdón, de los sacrificios Donde solamente ellos se podían hacer en el templo de Jerusalén Dice que durante la semana de la sinagoga Se podía usar como escuela La sinagoga se podía usar como escuela Durante la semana ¿Cómo la palabra significa reunión? Sinagoga viene de una palabra griega Que significa reunión Y también dice También se puede referir con un fuerte sabor Polémico a la reunión de los impíos Apocalipsis 2, 9, 3 Como asamblea para un culto Sin sacrificios de animales Y sin sacerdotes La sinagoga representa un cambio religioso En grandes consecuencias Dio a los laicos un nuevo papel en la religión Dio a los laicos un nuevo papel en la religión Además preparó el camino Para el culto de la iglesia primitiva ¿Qué tal este dato? Mira que de acuerdo al ejercicio que hicimos en el video pasado Sobre recorriendo un día acá en Jesús Y complementando con este dato Que es un pequeño vocabulario diccionario bíblico Acá nos queda mucho más claro ¿Qué significa la sinagoga? Dice el lugar donde tienen preponderancia a los laicos Donde tú y yo podemos tener preponderancia Recordemos que Jesús también era un laico como nosotros Entonces qué bello encontrar Y qué buena la ampliación que encontramos acá Otro de los ejemplos que yo les podría dar Si acuerdan que recorriendo el día con Jesús Vimos también que Jesús se metía a la casa de la suegra de Pedro Pues acá parece que significa la casa Escuchen esto Dice Puede significar morada, familia, clan o tribu Sociedad La casa simboliza la vida familiar Lo que ya habíamos dicho Así hay cosas que construyen la casa Y hay cosas que las derrumban Hoy la casa de Dios Y la casa de la servidumbre Hay también muchos nombres propios de la Biblia Que están formados con la palabra casa en hebreo La palabra casa en hebreo Se dice Betel Betel Y entonces está por ejemplo Belén Belén viene de Betlehem Casa del pan o de Dios Y Betzaida Casa de la pesca Etcétera Entonces miremos Que en este pequeño vocabulario bíblico Nosotros vamos a encontrar cosas bien interesantes Podríamos encontrar allí Qué significa la casa Podríamos encontrar allí Qué significa la sinagoga Y te acuerdas que en el ejercicio Recorriendo un día con Jesús Nosotros también habíamos visto que Jesús estuvo en la puerta Que decíamos que no era la puerta de la casa Sino la puerta de la ciudad Porque en esa época Las ciudades eran amuralladas y tenían puertas Pues mira Acá mismo También nos trae Lo que significa la puerta de la ciudad Y te lo voy a leer Escucha bien esto Dice Puerta de la ciudad Por seguridad Las ciudades antiguas Estaban rodeadas de murallas Con uno o más portones de acceso Dentro de la ciudad No había calles Jardines O plazas centrales Pero junto al portón principal Había un espacio libre Que terminó siendo el centro cívico de la ciudad Allí era donde funcionaba el tribunal En donde se hacían los negocios importantes Y en donde se escuchaban las últimas noticias Ahí era donde estaba el chismecito Dice acá Era el lugar de la reunión De los ancianos y de los hombres en general Sentarse a la puerta de la ciudad Significaba ocupar un cargo público Puerta La puerta, perdón Pasó a significar también El sinónimo de ciudad Mira Entonces acá Te he dicho Tres lugares Que nosotros llenamos En nuestro ejercicio Un día con Jesús Del video pasado Hay tres de esos lugares Casa Sinagoga Y puerta de la ciudad Mira como nos los amplían Acá en el pequeño vocabulario bíblico Cosa que no nos hacen En los pie de página De nuestras bíblias Este vocabulario bíblico Es de los más económicos que hay Te tengo que aclarar algo Hay vocabularios bíblicos Muy costosos Y son varios tomos Este es pequeño No vas a encontrar de todo Pero si las cosas más esenciales En cuanto al lenguaje bíblico Es económico Lo puedes conseguir también En la librería San Pablo Allí lo venden Y pues te lo recomiendo Para que tus trabajos De lección divina Puedan tener una mejor exégesis Un mejor segundo punto De la lección divina Bueno Yo quería darte esta pauta O este tip Por decirlo de alguna manera En el día de hoy Pero al mismo tiempo Yo quiero Pues que tú Hagas un ejercicio Para la próxima vez Que nos veamos de manera virtual El ejercicio es que vas a hacer Una lección divina Con todas las de la ley Ya sabes cuáles son Todas las de la ley Punto uno Espíritu Santo Punto dos Lectura texto en el contexto Pie de página Verbos Género literario Lo que hay antes Lo que hay después Las acciones En fin Etcétera Punto número tres La contemplación La hermenéutica Que te dice a ti Este texto bíblico Que le dice a tu realidad Punto cuatro La oración Tú que le vas a responder a Dios Apenas leas este texto Y punto Número cinco La contemplación Que compromisos Concretos Tú harías A partir de la lectura De este texto bíblico Los compromisos Van orientados Hacia Día Lugar Hora Y personas Con que me voy a comprometer Concretamente Y cual es el texto Que es lo que vamos a leer Pues muy bien Vamos a leer Lucas Capítulo dos Lucas Capítulo dos Versículos Del cuarenta Al cincuenta y dos Vas a leer este texto bíblico Le vas a hacer una muy buena lección divina Y en la próxima vez que nos encontremos Pues vamos a poder examinar Cómo nos quedó Alexio Divina Buen trabajo Buena marcha Dios los bendiga Un abrazo muy especial para todos ustedes virtuales Que sigan así De aplicados como van Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten Que hayas de dividir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Locas con escena Tranquilo con escenar No saber de ti Solo Gracias.